Cuidando al planeta Temporada de primavera, verano, otoño, invierno, pero en este caso hablamos de la industria de la moda. Cada año es la misma dinámica, pues con el afán de estar en tendencia, una gran cantidad de la población compra ropa nueva. Parece que nunca es suficiente lo que nos compramos. Somos capaces de comprar no solo un pantalón, sino dos o tres, de igual manera, playeras, camisas y los accesorios que corresponden a la moda que queremos tener. La preocupación es que en su mayoría la industria textil tiene objetivos económicos, más no ambientales. Quien contamina más el agua después de la industria petrolera, precisamente es la industria textil. Hay muchísimos residuos de químicos tóxicos que terminan en el mar o en los ríos, luego de haber sido parte del proceso para la creación de las prendas o el tratamiento de lavarlas o teñirlas. La prenda que voy a utilizar en este caso implicó probablemente la deforestación, probablemente la contaminación del agua, probablemente el uso del agua que no va a ser utilizado para una actividad agrícola que permita darle de comer a la gente. Se dice que una prenda hecha de poliéster, la fibra más popular y utilizada para la moda, tarda hasta 200 años en degradarse. Ante esto, ¿cuál es la tarea de nosotros? Hay tiendas donde tú puedes ir a intercambiar tu ropa, que ya no utilices. Presionar a las empresas. ¿De qué manera las podemos presionar? Pues uno no comprándoles tanto. ¿Para qué? Para que dentro de las empresas se den cuenta que deben moderar la manera en que producen. El consejo es, revalora tu mundo y reflexiona acerca de qué manera tu estilo de vida impacta al medio ambiente. Para quien corresponda, Mariana Iparrea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!